Música Muy buenas para todo el pueblo costarricense de parte de la Benemérita Cruz Roja Costarricense queremos darle un mensaje para esta navidad y año nuevo una de las recomendaciones si desea salir de viaje a todas aquellas personas que tienen algún antecedente médico no olvidar sus medicamentos cuidarse muy bien con los alimentos en distintos lugares recordar evitar el consumo de licor a la hora de conducir siempre y cuando buscar ayuda de un chofer designado a los padres no descuidar a los niños mantenerlos siempre a simple vista y a todas aquellas personas que deseen ingresar a una zona montañosa siempre y cuando tener conocimiento del área al ingresar de igual manera a todas aquellas personas que presenten alguna emergencia en diferentes lugares del país recuerde llamar al sistema 911 donde se realizan ya las coordinaciones con cada una de las instituciones que tiene el país Música 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 De parte de nosotros y a todo el pueblo de Costa Rica le deseamos una feliz navidad y un próspero año 2019 Música 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 Música